Cuando la alta noche negra de Madrid Cierra los cristales de la calle O'Donnell Dejo que mi frente repose en tu ausencia He abierto la Ilíada Apolo cabreado es como la noche Y al marcar el paso Golpean las flechas su carcaj de cuero ¿Qué es un sabio? Alguien que no solo piensa lo que pasa Sino sobre todo lo piensa bien Alguien que no solo no siempre encuentra sentido al mundo Sino que incluso es capaz de detectar El profundo sinsentido que lo habita Alguien que no nos proporciona La manera de alcanzar la felicidad Sino de vivir la vida con la mayor intensidad Yo voy a empezar por una pregunta De apariencia extremadamente sencilla Pero que tiene truco ¿Usted exactamente de dónde es? ¿Mi patria? ¿De dónde soy? Pues de Salteras De Sevilla donde nací Pero un poco también del Nécar Que fluye junto a Heidelberg A cuya vera pasé diez años de mi juventud Seis de ellos con Monse Y donde por muchas razones Está anclada mi memoria Porque no hay nada más inmóvil Que un río que fluye Y el pisuerga Y el teide A cuya sombra en la laguna Di mis primeros pasos de catedrático universitario Y donde nació mi hijo Fernando Y por qué no la suave curva del Mediterráneo En las costas de Barcelona En cuya universidad trabajé once años Mi patria Y por qué no los años de Berlín Esa ciudad sorprendente Paradójicamente tampoco prusiana En la que han vivido Algunos de las personalidades Más libres Y creadoras De nuestro tiempo Bertolt Brecht Julius Leber Clara Zepkin Kete Colvitz Max Planck Otto Klemperer Hans Charon Heinrich Mann Walter Benjamin Etcétera Etcétera Y un poco Como yo creo En la identidad democrática Esa es mi patria La patria En la que yo he vivido Las patrias En las que yo he vivido Don Francisco Era el maestro De la escuela pública De Vic Álvaro Que venía por cierto Fíjense ya Que detalle tan curioso Venía de Madrid Vivía en Madrid Venía en los coches de línea De la empresa Fausto Dones Y los chiquillos De su clase Le esperábamos en la plaza Y de la mano de él O por lo menos Dos de nosotros De la mano de Don Francisco Íbamos al colegio Y este personaje Que debía tener entonces Yo tengo su Fijaros que la memoria Que a lo mejor Si nos da tiempo Hablamos un poco de eso La memoria Necesita el olvido De compañera Porque si no Se atoxidaría De memoria De recuerdos De imágenes Pues yo he olvidado Muchas cosas Obviamente De mi vida Y de aquellos años Incluso Muy posteriores Pero nunca He olvidado La imagen De Don Francisco Incluso Incluso hasta Casi recordaría Su voz Era un hombre joven Muy alto Yo supongo Que provenía De la institución Libre de enseñanza De esa generación De jóvenes maestros Que soñaron Con hacer Efectivamente Un país nuevo Y este maestro A los muchachos A los niños De 8, 10 O 11 años Nos hacía leer Un par de veces En semanas Unas páginas Del Quijote Por eso El Quijote Se convirtió Para mí Desde entonces Entonces No sabía Lo que era Ahora claro Un poco Si lo sé Nos hacía leer Una página O dos Del Quijote Y luego Nos decía A ver Sugerencias De la lectura Imagínense ustedes Muchachines De 10 años Más o menos Dejándose Sugerir Por Don Miguel De Cervantes Saavedra ¿Qué podíamos decir? ¿Qué qué? Pero era Era el cultivo De lo que constituye La esencia De la vida universitaria La esencia De la vida De la enseñanza media La esencia De la escuela El aprendizaje De la libertad La anécdota Es que merece la pena Porque No la ha escrito Ortega Nos ofreció cigarrillos Imaginaos Cigarrillos rubios A unos estudiantes Y yo Muy Muy serenamente Le dije Que ya no fumaba cigarrillos Que fumaba pipa Porque en Alemania Los cigarrillos Eran muy caros Los Stuhl No por razones económicas Sino por razones Líricas Era Verdad Era una Realmente Brillante Por parte de Ortega Porque yo me imaginaba Con mi boina Que tenía entonces Por la calle mayor De Heidelberg Fumándome pipa Y era Razón el Irca Y lo acertó De una manera maravillosa Pues éramos entonces Muy anti-Heideggerianos Heidegger nos parecía Lo que creo que es Lucas El que lo dice Que la filosofía de Heidegger Es el sueño de un burgués Entre dos guerras Y además Sobre Heidegger Caía Esa especie De Bueno De que había Tenido una cierta Connivencia Con los nazis Etcétera 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 Y Gadamer Como discípulo fiel De Heidegger Nos lo trajo Un par de veces A ese Aristóteles Kreis A su casa De la Bergstrase Ni que decir Tiene Que Que bueno Que Que la expectación Era grande Aunque todos Dijéramos Que en fin Que si Heidegger Estaba cayendo En una especulatorrea Una cosa un poco pedantesca Por parte nuestra Tal vez Por parte mía Y claro Venía Además Tenía un aire Muy poco Alemán Era más bien Bajito No sé Podía ser Todo menos El autor De Ser y Tiempo Pero claro Se sabía De memoria A Aristóteles A Kant Y nos dimos cuenta Eso que se ha dicho Mucho de Heidegger Que Que bueno Que tenía Un cierto encanto Como profesor Indudablemente Y yo recuerdo Que después De las clases De las En fin Sesiones Esta del Aristóteles Kreis Del círculo Aristotélico Nos íbamos A tomar Cerveza A la orilla Del Nécar Alguna Tasca De aquellas Y yo A pesar de todo A pesar de todo Pues procuré Sentarme En el lado De Heidegger Porque eso De rozar La chaqueta Pues Con el autor De Ser y Tiempo Era Por muy críticos Que fuéramos En nuestra Adolescente O juvenil No diré pedantería No, no Estábamos muy Politizados Entonces Y éramos muy Críticos De Heidegger Pero Heidegger Era Heidegger Y Nada más Claro Que me puse A Intenté A hablar Con él Aunque me gustaría Luego Recuérdame Lo de Gadamer Mi encuentro Con Gadamer Notó Claro Que Dice Usted Dónde es Y yo dije Pues soy Un filosof Aus Madrid Ach so Aus Madrid Pero yo Me sentí Como muy En fin Desamparado Como si hubiera Dicho Un torero De Hamburgo O algo así ¿No? Y Un filósofo Aus Madrid Además en alemán Y Y enseguida Claro Busqué Mi pedigree Y dije Sí Como Ortega Ortega En fin Quiero decir Ortega Pues lo conozco Y dijo Heidegger Sí, sí, sí Es muy Muy amigo Dijo una cosa Muy positiva Y luego Eso no lo he contado Nunca en público Pero es una anécdota Es la realidad Y lo tengo que decir Y luego Para aumentar Mi pedigree Dije Dije Sí Y Y Zubiri Porque yo había oído En Madrid En mis años de estudiante Decir Que Zubiri Que Heidegger Decía que Zubiri Era la cosa Más Extraordinaria Que había tenido Como alumno Etcétera Etcétera Y que bueno Que Eso es lo que yo había leído Y claro Mi pedigree O si digo Zubiri Y dijo ¿Viste? Entonces yo pensé Que mi fonética No había sido muy adecuada Y en esas cosas Parecidas a esto Donde se pone la cerveza Escribí Claramente Zubiri Y será peor Entonces les digo En vez de De intentar Escribir deprisa Lo que queríais decir Escribirme tranquilamente Las dos o tres ideas Que dejáis sin comentar Bueno Pues Yo solo quiero decir El par de cosas Que Que dejo sin preguntarle O que le pregunto Y si le apetece Dice algo Y si no Pues en fin No son horas No pasaría nada Una sería Bueno Hemos estado haciendo aquí Ha estado haciendo usted Un ejercicio de memoria Un ejercicio Valga la redundancia Práctico De memoria Y la memoria Ha sido En cuanto tema Uno de los ejes De su biografía Intelectual Sin ninguna duda Para mí Preguntarle por la memoria Era una de mis preguntas pendientes Y luego Él mismo lo ha dicho Me preguntaba alguna vez Por las cosas Los temas No tanto En los que no ha pensado Como en los que ha pensado menos Y yo los pensaba Los temas menos pensados Precisamente Por su vecindad Con los temas Que sí ha pensado Me explico Yo tengo la sensación De que Usted Ha escrito Y ha dado muchas clases Miguel Ángel Granada Lo recuerda aquí Ya desde la época De la facultad Sobre la filía Sobre la amistad Ha hablado más De la amistad Que del amor En proporción Ha hablado Poco Del amor Para lo mucho Y bien Que ha hablado De la amistad En cuanto a la memoria Sintéticamente La memoria La memoria De lo que somos Somos memoria Y estar en el lenguaje Es estar en la memoria Colectiva Pero en fin Esto nos llevaría muy lejos En cuanto al amor Y a la amistad Yo he vivido el amor Y por eso cuesta Mucho trabajo Escribir sobre Es muy difícil Escribir sobre los sentimientos Y por eso Estoy atascado En alguna De estas Estudios De la sensibilidad Y la amistad Es en el fondo Una variante O del amor O el amor De la amistad Eso está lo mismo Quiero decir Es el mismo Es el mismo nivel De humanización Yo creo que hay Dos grandes ámbitos Bueno No creo Lo cree Se cree Por los cuales Los seres humanos Somos seres humanos Uno El lenguaje Uno La posibilidad De comunicarnos Eso es lo que nos distingue De los animales Una de las grandes definiciones Tan sencillas Y tan facilitas De Aristóteles El hombre Es un tzol Logon ejon Es un animal Que abre la boca Y mueve la lengua Y crea una Foné semantiqué Un aire semántico Pero ahí hay un código ¿Verdad? Hay un código Que es El lenguaje En el que tú naces Pero luego hay La otra gran variante De la vida humana Es el amor Es la amistad Es todo ese mundo De la sensibilidad Y ese mundo De la sensibilidad De la amistad No tiene código Así como el lenguaje Tiene un código Pues ahí están Pues ahí están las gramáticas Y los diccionarios Etcétera La amistad La amistad Es un sentimiento Repito Que no tiene código Y por eso La política La idea de justicia La organización De la sociedad La ética Son la lucha Por ese código Que la filía Que el amor Que la sensibilidad No tiene Amo más que a nadie Junto a mí Tu ausencia Más próxima siempre Si vuelvo a la Ilíada Cual si te acercara El eco lejano De alguna verdad Desde aquella playa ¿Quién?